El análisis del sorteo de Copa de Europa, de Champions y de Europa League, el Oporto le ha tocado a la Roma de Monchi, que hablaba así en nuestros micrófonos, y luego con Roma-Oporto, y luego también estaba Eduardo Gil con Neymar, valorando ese enfrentamiento del Paris Saint-Germain con el Manchester United. La Roma frente al Oporto, Monchi, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estamos con él? ¿Qué pasa? Pues nada, tú sabes, ¿no? Podría ver si es peor, ¿no? Podría ver si es Madrid o Barcelona, ¿no? O el mismo Juve, ¿no? Pero vamos, a mí me ha encantado el viaje, porque personalmente a mí me da igual si el Oporto está bien o mal, ¿no? Yo lo que pasa es que te he comprado allá, allá en Portugal, y mira. Y el gallo, el gallo este que pone de colores de Google el frío que haga, ¿no? Sí, sí. Y nada, con respecto a Sevilla, un rival muchirico cero, ¿no? Los Lazios, ¿no? Sí, a ver, y tenemos a... A salud. Tenemos a Eduardo Gil con Neymar. Neymar, ¿qué te parece? Eduardo, ¿estás ahí con Neymar, no? Buenas tardes, compañeros, aquí estamos en Dión, seguimos con Neymar. Cuarenta y cinco segundos, Neymar, ¿qué te parece el Manchester de Mourinho? Es un momento complicado. ¡Muy, no ha llovido! ¿Qué ha dicho, Eduardo? Ha dicho que está muy contento y que no había llovido, pero ya en ese momento sonó el trueno, ¿eh? Y ha dicho que le da igual porque él se quiere ir, está harto del PSG y se quiere ir, que le da igual que el resultado. Yo no lo he dicho eso. ¿Qué no ha dicho eso, dice? ¡Joder, si lo has dicho! ¿Tú qué has dicho en español, qué has dicho? Bueno, pues mañana acabaremos de saberlo. Ha sido elegido seleccionador de México y el hombre se quejaba de que nada más que se habla de otros entrenadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hombre, Tata Martino, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Pues acá me quejo enormemente en su magazín radiofónico el grupo de personas atentas y que comparecen a una convocatoria popular. Sí, el público, vamos. Y habiendo resultado campeonador, como usted bien dijo, de la Liga Americana, habiendo sido nombrado como preparador del Seleccionaje de México y que solo se hable del Nomo Messi, del pequeño mundial de instituciones de la Liga Española, incluso de la competición de los tres primeros números ordinales, yo creo que es una campaña negativa hacia mi persona en este país. O sea que tú te quejas de que no se habla de ti, básicamente, ¿no? Acá en este país nunca me ofrecieron un esférico redondo. Nunca te dieron bola. Y eso al prensaje le importa un lugar en lo más alto donde los marineros en las naves antiguas subían a divisar a gran distancia la llegada al destino. No repetiremos el nombre del sitio. Pero esto no va a acabar así. Diminutas personas que trabajan transportando mercancías como carretero o yuntero conduciendo una recua de mulas somos y en el sendero nos localizaremos. Uf, a Ririto hacemos y en el Caminito nos encontraremos. Qué manera. Como revira el Tato Martino. Y además, si dándole vuelta a lo primero que dijo, la Liga de Números Ordinales, la Liga 1-2-3. Es que hay que darle mucha vuelta al coco para saber lo que está diciendo este hombre. Las ondas hercianas carecen de lucuosidad y verborrea acerca de mi existencia y de mi panorama laboral. Que no se habla de ti, vamos, es lo que quiere decir. Parece que a todos les importo una semilla de tamaño diminuto originaria de Oriente Próximo de forma ovalada, estriada por una parte y plana por la otra, de color pardo y olor intenso y aromático. Y ahí nos perdemos, Tata. ¿Un pimiento? Un comino. Ah, un comino. Ahí nos perdemos. Ahí nos perdemos, Tata. Ya estaba ya el cerebro ya echando humo. Ya teníamos que coger la enciclopedia de Botánica para ver que nos estabas hablando. Es que yo nunca he tenido un comino en la mano. No, tampoco. Pues eso, que no se me ha dado jamás el lugar con el que he correspondido con mis títulos que he dado tanto a Barcelona Club como a MLS. Bueno, pues Tata, pues nada, para eso te damos este púlpito para que te puedas expresar y hablemos un poquito de ti, hombre. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, Tata. Hay el Tata Martino que está compungido porque no se habla de él. Es que yo digo, en vez de decir mundialito de clubes, que es lo que decimos todos, decir pequeño mundial de instituciones. Bueno, la verdad es que el Tata Martino se lía. A mí me gustaría escuchar las instrucciones en la banda del Tata Martino. Puede pasar de un tiempo a otro, en el segundo tiempo. Oye, por parecidos motivos también nos llamaba Joaquín, por falta de protagonismo, ¿no? Sí, claro, porque Joaquín ha cumplido 500 partidos en Primera División, es el único futbolista andaluz que hay con este número de partidos y creo que solamente hay ocho futbolistas más. Nueve futbolistas han llegado a esa cifra. En la historia, ¿no? En la cifra de Primera División, en la historia. Y bueno, pues nos llamaba el hombre cabreado porque es verdad que no se está más que se habla de él de los chistes. Sí, pero aunque cabreado y todo, sus chistes no le faltó, ¿eh? Sí. ¿Cómo están ustedes? Este es el móvil. Sí, hola, buenas tardes. Sí, ¿qué pasa, Yuyu, pollita? Hombre, Joaquín, ¿qué pasa? David Argo también, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, cojo a mí? Enhorabuena por la victoria de ayer, ¿eh? Gracias, pollita, que ganamos 1-3 allí en Connellar Price, menos más, 3 puntos más y... Es quinto, ¿eh? Estamos de moda en Barcelona, ¿eh, pollita? Que a ver que vamos allí nos traemos puntos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Tú de qué te quieres quejar? Pues yo lo que me quiero quejar es que he llegado a los 500 partidos de liga. Sí. Y solo le está dando cancha y bombo la gente a los goles del Barcelona, ¿eh? Y nosotros le ganamos 3-4 al Barcelona, ¿eh? Que no se le ha olvidado a la gente eso, ¿eh? ¿Eh? Que para llegar a los 500 partidos, pollita, hay que tener 3 años menos que Jordi Hurtado y corre más que los San Fermín. ¡Ja, ja, ja, ja! Y esa combinación no es fácil, pollita. Esa combinación es complicada, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Y que estoy muy encorajado por eso. Pero bueno, por lo demás bien, muy contento y eso. Y nada bien, pero... 500 partidos ahí se apronto, ¿eh? Y no se le ha valorado lo suficientemente. Eso es. Nada, no me dice nadie nada. Nada más que una fotita ahí con una camiseta y eso. Pero no me dice, no sé, no me coge la... Pero la camiseta te la han dado o te la han cobrado, ¿eh? La camiseta la he tenido que pagar. La he tenido que pagar. Me han dejado un 10% de descuento. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero al final ha pagado. Luis Enrique ni te llama tampoco. Nada, no. Ese no me llama. Y ya mira que hice los vídeos de la Persia y el otro y el otro. Y nada, pasa de mí el quijá. Pero bueno, ya arrieritos somos, ¿no? Y nada, pero vamos, yo estoy muy contento con... Vamos, no me viste ahí en los chistes que estuve contando en el teatro. Sí, 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 con el comandante. Con el comandante y con el Toni Rodríguez y eso. ¿Para qué te sale? No vea, pollita. ¡Ja, ja, ja! Estuvo ahí grande. Te aplaudió la gente un montón, ¿no? No, el teatro no vea, pa' ni agua. El teatro ahí, todo el mundo de pie, tocando las palmas al pollito del puerto. ¡Ja, ja, ja! Mira, te cuento una en el dinero. Venga, rápido. Dice, dice, Puri, qué egoísta eres, Puri. Te has comido toda la tarta de chocolate y no te has acordado de mí. Dice, sin acordarme de ti, dice, y casi me atragando creyendo que venía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Joaquín, un abrazo. Hasta luego, ahí queda tu queja. Venga, po. Joaquín Sánchez, un auténtico genio. Fuera y dentro de la cancha. 500 partidos, nada más y nada menos que con las camisetas, entre otros, del Málaga y del Betis, ¿no? Que son los dos equipos con los que ha habido. De la Valencia. De la Valencia, la Florentina, la Florentina ha sido en Italia. Bueno, nosotros ayer tuvimos un gran despliegue, como hacemos siempre en el pelotazo, y enviamos a nuestros mejores reporteros al sorteo de Neon. Estuvimos allí con Paco, el becario, que estaba con el presidente del Real Madrid, que le cogió el rival en un momento inoportuno, y cuando llegó por la cara de uno de sus equitos, se asustó un poquito. Vamos a escucharnos. Sí, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues sí, se ha celebrado hoy en Neon el sorteo de la Champions y ya tenemos rivales para los equipos españoles. Aquí están los niños de San Ildefonso allí celebrando, ¿no? ¿Ha sido muy emotivo el...? Sí, 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 ha estado genial, ha estado genial. Hemos visto a Butraqueño reírse, que eso ya dice mucho de las emociones que han levantado los niños de San Ildefonso, tras ir sacando bolita a bolita y hacer que al Real Madrid, por ejemplo, le haya tocado en suerte el Ajax de Anster. Bueno, no parece más el rival, tampoco el Ajax, no sé si estará contento, ¿no? No, porque el Madrid sí es pre-Madrid, pero bueno, la rachita que lleva parece un equipo asequible para la Champions. De todas maneras, le puedes preguntar a Florentino Pérez, que está aquí conmigo, qué le ha parecido que le hayan emparejado con el Ajax de Anster, le dan las bolitas del sorteo. Florentino Pérez, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Bueno, ahí complace de domingo subido ahí en Borricate, ¿no? Exactamente, ¿no? Aquí todavía satisfecho, ¿no?, con el resultado del sorteo. Pero usted le cogió orinando y cuando volvió, ¿qué pensó? Pues mira, me acojoné un poco porque cuando he visto la cara que ha puesto Butraqueño, pensé que nos había tocado el Bayern de Múnich, ¿no? Sí. O la Juventus de Cristiano. Lo que pasa es que Butraqueño tiene una cara que aunque nos hubiera tocado el cerromuliano B, hubiera tenido la misma cara de Ciesa, ¿no? Por lo que yo pienso que la cara hubiera sido la misma, ¿no? Sí, o sea que transmite poca alegría. Ninguna, ¿no? Ninguna, ¿no? Ninguna alegría. ¿Cómo tiene que tener el alma Butraqueño? Si la cara del espejo del alma... Butraqueño no se ríe ni en el cumpleaños de su nieto, ¿no? Butraqueño, ¿por qué se hace eso con la boca? ¿Se hace como los labios palancos? Porque yo creo que tiene una avellana. Y no la saca, ¿no? Desde el año 90. Y no la saca. Era un conguito. Ya te la acabó el chocolate y te la quedaba ahí. Y sigue moleando a ver si ahí está bien chocolate. Emilio Butraqueño, otro clásico, ¿eh? Que es verdad que no mueve el hombre, no se puede acostumbrar a reírse. De hecho, hay de esas teorías, si tiene una avellana en la boca o qué es lo que tiene. Pero algo le pasa a los labios porque los mueve muy raro. Sí, es raro. Bueno, el que no está muy contento con el sorteo, porque yo creo que es el enfrentamiento más duro, David. Ese Steve Montoya, nuestro gibraltareño. Los ingleses no han salido especialmente mal parados, salvo uno. Fíjate, el Liverpool le ha tocado al Bayern de Muni. Bueno, eso es una final. Al Tottenham, el Borussia Dortmund. También es durillo, pero... Al Manchester United, el Paris Saint-Germain. Sí. Y al City, el Schalke, que es un poquito del que le ha salido, ¿no? Y está bastante cabreado nuestro gibraltareño, ¿no? Sí, Steve Montoya está muy cabreado, sobre todo por lo del Liverpool, porque todo lo demás entra adentro. Pero claro, el Liverpool, con la campaña que está haciendo en la Premier, y que ahora de Buena Primera te emparegen con el Bayern de Muni, así estaba indignado nuestro gibraltareño. Sí, ¿qué pasa? Very cabreado, ¿no? Que cabreado con el sorteo de Today de Liverpool, ¿no? Sí, ¿no? Porque no se puede tujar más mala look, ¿no? Que parece que nos ha watching un tuerto, ¿no? Mira que había dims, ¿eh? Mira que había dims, cojones. Nos touch, el más difícil, ¿eh? Yo he estado en el sorteo, y en vista de la rutina tan big que hemos tenido otras times, gritaba desde el fondo, ¡Quillo, give it to Meneíto a las balls, por lo que tú más love! Por lo que tú más love. Por lo que tú más want, por lo que tú más love. Pero nazi, nazi, no... Meneíto como es enganchanito. Little shake, little shake. Little shake to the balls, ¿no? Little shake, pequeño shake, claro. Sí, little throw es lanzamiento. Y nada, y al final es un ruinazo, again, y veremos a Tuesday como escapamos vivos de this, ¿no? ¿Por los otros ingleses? Los otros matches, you know. El United contra el PSG tampoco es que sea para tirar rockets, ni para dar jams de alegría, pero por lo menos el City frente al Shark 04 está algo más easy-lito. ¿Easy-lito? ¿Easy-lito? ¿Qué significa easy-lito? Easy-lito es facilito. Easy es fácil. Claro, easy-lito es que no es complicadito. Claro. Me he perdido ahí. Bueno, está más easy-lito. No es easy-lito. ¿Tú sabes lo que más temo yo de este sorteo de Champions? ¿Qué temes? Que caiga el Madrid, pero no por nada. A mí me da igual que cae yo aquí que no suba al Cádiz. Pero temo que elimine el Madrid porque la que me pueda a Vangal... Ya sé por dónde tú vas. Es horroroso. Porque Vangal te la tiene jurada. Claro. Y el Real Madrid ha caído con el Ayas, que es el equipo de Vangal. Claro. Ayer llamaba con un poquito de sorna, ¿no? Sí, llamaba con un poco de... Incluso le retó a Javier Reyes y dijo, graba esto, graba esto. Porque al final, este hombre, cada vez que dice algo de grabar, pues al final se la tiene que envainar. Pero ayer nos amenazaba de nuevo. Y hola, buenas. Aquí a Madrid nos vamos a merendar en el partido de ida, Juju. Bueno, sobra que verlo. Porque, amiga, te digo cuál es el secreto para ganar esta eliminatoria. Las notas de Luz Van Gaal se las voy a pasar a Eric Ten Hag. ¿Eric Ten Hag se llama él? Sí, es el entrenador que nos va a llevar este año a ser campeones de Europa y para ello vamos a destrozar a Real Madrid. Y creo que esto lo grabe Reyes para que luego, cuando caiga Real Madrid, me pongáis a mí abriendo el programa. Vale, vale. Y nada, y luego Santiago Soleares no es un buen entrenador. ¿Santiago qué? Soleares. Solari. Soleares. No creo que fue, a mí me gusta más, una cosa más alegre que es buleguías, no tanto pena como Soleares. Y creo que es ridículo. Es un alienador, ¿cómo se dice? Entrenador. Alienador. ¿Arenadores italianos? Eso es, alienador, alineador y no es un entrenador. ¿Enleñador? Y creo que fue tremendo. ¿Arenadores italianos? ¿Arenadores italianos? O sea, Solari es un aliñador. Solari es un aliñador. Solari es un aliñador. Solari es un aliñador. Aromatiza aceituna. Va en un combo, ¿eh? Metido. Va con aceite, vinagre, sal y pimiento. Ahora que hablamos de aceituna, Vangal, si tú fueras aceituna, tú serías una gordale. Más acá. Más acá. Más acá. Y tú estarías relleno de pimiento rojo. Venga ya. Picante. Yuyú, que eres muy gentible. Déjame hablar de Ayaz. Venga, no te vamos a dejar hablar. Venga, quítalo ya, rey. Es que este tío, este tío, la verdad es que, pues fíjate, si esto es así, y también no hemos jugado el partido, imagínate cómo nos elimine. Yo no sé cómo lo dejas tú participar en el programa con... Ahí. Exacto.